Y en casita, vamos a salvar al rey que vive Cedito de alabanza teniendo Que tú y yo llegaremos Cuando nuestro pez a la mano La bal, 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 no respondió Cuando nuestro pez a la mano La bal, 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 no respondió Pero cuando elías clamó a su dios Pero cuando elías clamó a su dios Se quemó la leña, se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la leña, se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Cuando nuestro pez a la mano La bal, 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 no respondió Cuando nuestro pez a la mano La bal, 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 no respondió Pero cuando elías clamó a su dios Pero cuando elías clamó a su dios Se quemó la leña, se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la leña, se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Del cielo bajó, del cielo bajó Del cielo bajó, del cielo bajó Del cielo bajó, del cielo bajó Pero cuando elías clamó a su dios Vamos a cantar ¡Oh, aleluya! Porque cuando elías clamó a su dios Se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Se quemó la leña, se quemó el vencerdo El Espíritu Santo del cielo bajó Del cielo bajó, del cielo bajó ¡Oh, no, no! ¡A la distancia, no! ¡Acerca que al altar! ¡Dónde se encuentra Dios! ¡Oh, no, no! ¡A la distancia, no! ¡Dónde se encuentra Dios! ¡Dónde se encuentra Dios! ¡Oh, no, no! ¡A la distancia, no! ¡Acerca que al altar! ¡Dónde se encuentra Dios! 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 ¿Dónde se encuentra Dios? Pero cuando elías que amó asoció, pero cuando elías que amó asoció Se quemó la arena, se quemó el becerro, el fin y tu santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, el fin y tu santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, el fin y tu santo del cielo bajó Se quemó la arena, se quemó el becerro, el fin y tu santo del cielo bajó Del cielo bajó, del cielo bajó, del cielo bajó Vamos arriba a la justicia El viva, el viva, el viva Desde el cielo bajó, desde el cielo bajó, desde el cielo bajó Dó, 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 a la distancia no Dó, 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 a la distancia no Dó, 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 dó Porque el Señor me salvo, porque el Señor me salvó Porque el Señor me salvo, porque el Señor me salvó Porque el Señor me salvó De libertad, de libertad, de libertad, de libertad Somos libres para el avance, el gocello libre, el gocello libre Oh, los libertad del pecado, los libertad, somos libres Y por eso le alabamos, vamos, vamos, vamos Básate ahí en casita De libertad, de libertad 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 De libertad, de libertad